Hola que tal morros y morras del canal del Sotano Geek, me da muchísimo gusto saludarlos después de una, entre comillas, larga ausencia, ya que pues por mis responsabilidades de adulto o ese tipo de responsabilidades aburridas, pues que no me permiten o no me van a permitir grabar un video por semana como lo había estado haciendo, estoy aquí nuevamente para hablarles de cine Ojo, aquellos amantes del retro gaming que quieren otro video, ya sea de mis experiencias con las maquinitas de mi experiencia con las portadas o de las portadas engañosas del NES y del Triple Combo, calmados ya estoy preparando algo, iba a ser algo relacionado con el Triple Combo, una sección que voy a seguir, pues voy a seguir retomando en esta ocasión voy a hablarles nuevamente de una película que casi no tiene opiniones en español en YouTube y no es que yo me esté basando en eso, no es que yo diga, ay, voy a hablar de esa película porque como casi no tiene videos en español, de hecho de esta nada más encontré un video en español de un mexicano que sale hablando acerca de, pues básicamente sale hablando de la versión de DVD de Blu-ray, perdón, y pues ya sabes, no, el pack y un cómic que sacaron a relación de esta película no, 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 es una película que desde hace rato yo quería hablar porque me parece en cierta manera infravalorada hasta cierto punto infravalorada, pero bueno, basta de dilación vamos a hablar de la película Society o la sociedad de 1989 vamos a hablar de la película de 1989 que sí, se lanzó ese año pero en Estados Unidos la retuvieron, la retuvieron por lo menos por tres años ya que fue estrenada hasta 1992 pero en el 89 sí fue estrenada en otras partes del mundo y sí tuvo una buena acogida estamos hablando de la película dirigida por Brian Yusna este nombre te va a sonar si tú eres adentrado del cine serie B sobre todo de los 80's estamos hablando que este señor fue el encargado de adaptar el guión digo, de la novela al guión de Reanimator sí, y también de From Beyond y si tú eres, nuevamente repito, una de entrada de la serie B sabrás que estas dos películas que te acabo de mencionar fueron dirigidas por Stuart Gordon que nos acaba de dejar, acaba de decirnos adiós a este mundo el buen señor Gordon y pues murió en este año 2020 es una de las tantas víctimas de este fastidioso año ahora, curiosamente, tanto Brian Yusna como Stuart Gordon que fueron pilares del body horror de este género de las deformaciones corporales cuyo pues también representante tenemos que mencionar está el grandísimo David Cronenberg con películas como La Mosca con películas como Videodrome con películas como El Almuerzo Desnudo ya en los 90's e incluso la película esta pues que donde sale el Jude Law llamada Existence del buen Cronenberg en sus mejores años que ahorita la neta ya va de bajar el señor ya está para retirarse sí, sí, pero bueno en su momento yo creo que fueron los mayores representantes de este género incluso un poquito Carpenter por ahí con la cosa pero bueno, en fin ahora, lo curioso es que el buen Brian Yusna junto a Stuart Gordon fueron las mentes detrás de una película super ultra mega popular con un enfoque familiar que incluso la produjo si mal no me equivoco Walt Disney Pictures que es que herida encogía a los niños sí, aquella película de Enigma Rives lo mencioné bien su apellido, no sé donde los niños se encogen junto con la vecina y andan perdidos ahí en la casa andan perdidos en el patio entre el zacate pues peleando con hormigas y la chingada y el papá los anda buscando una película con tintes meramente familiares fueron fue pensada esa historia por Brian Yusna y Stuart Gordon qué curioso, ¿no? qué cosas de la vida pero bueno Brian Yusna también dirigió la... bueno aparte de encargarse de adaptar de la novela a la pantalla grande Reanimator fue el encargado de dirigir Bride of Reanimator y Beyond Reanimator o sea, las secuelas de Reanimator de este clásico de Stuart Gordon de 1985 así que estamos hablando de un personaje de un director que tiene su peso dentro de la serie B si estás más o menos pues vaya informado acerca de pues de esta bonita serie B americana que pues tuvo su auge para mí, ¿eh? para mí en los 80's aunque va si hablamos de serie B tenemos que remontarnos hasta la época de los años 40 de los años 50 tenemos que remontarnos hasta Roger Corman de los inicios de Jack Nicholson de los inicios de Francis Ford Coppola pero bueno esa es otra historia sí a mí en lo particular creo que la serie B tuvo su auge su punta en los 80's es mi humilde opinión la película o vaya el plot la trama de la película está plagada de clichés ochenteros tenemos a un adolescente que por cierto este adolescente le da un aire a Yarelito desde mi punto de vista desde mi perspectiva se me trabó la lengua güey bueno desde mi perspectiva le da desde ciertos ángulos un aire a Yarelito para hacerte la historia este corta clichés es el líder del equipo de baloncesto es súper galán súper carita con las morras anda de novio trae de novia a la morra más bonita a la rubia más hermosa con el cuerpo más exorbitante de la high school que pinches los cuerpos de las morras no mames no pueden estar en la preparatoria pero bueno en fin así es Hollywood y sus adolescentes Hollywoodenses ahora la película también tiene varios clichés ochenteros como desnudos gratuitos escenas de sexo gratuita y de lo que trata básicamente estamos ante un thriller un thriller que la verdad tiene su subtexto y me gusta esto porque estamos ante un adolescente que siente que no encaja en la sociedad que siente que no encaja ni siquiera con su familia siente que no encaja ni siquiera con sus amigos y siente también que todos están en su contra yo creo que pues todos muchos de nosotros no voy a decir que todos pasamos por esa etapa ahora quiero creer quiero entender que todos los que están viendo en este video pues ya pasaron por su etapa de adolescencia no quisiera saber que está algún niño viendo este video porque por lo regular recomiendo y hablo películas que no son para niños aunque en su momento pues yo las vi siendo un niño no quiero que pasen por esto no quiero que se traumen güey vaya si yo ya tropecé con esa piedra que la verdad no me arrepiento de nada no quiero que los niños también o sea pues crecen eso no veo a mi sobrino viendo un video acerca de una película de este tipo de género no del body horror es un thriller del tipo conspiranoico basado un poco en la pues en la invasión de los usurpadores de cuerpo yo diría también basado un poco en ellos viven no de life esta película clásica de john carpenter donde te pones unos lentes y ves a esta gente con cara de calavera no este que está lanzando mensajes subliminales de ese tipo pero todo basado en la adolescencia en esa difícil etapa en donde sentimos repito nuevamente que no encajamos con nada ahora eso es un subtexto por así decirlo superficial ahora hay cosas tiene esta película cosas bastante enfermas no tramas bastante enfermos y voy a empezar mencionando el incesto tenemos una relación incómoda incestuosa de hermano a hermana todo parte voy a hablar un poquito de la sinopsis no voy a hablar un poquito de la trama sin caer en spoilers todo parte de que la hermana de este muchacho una güerilla muy bonita con un cuerpo así pues ya sabes delgadito todo el show se encuentra a su exnovio que el exnovio también es amigo de su hermano como que espiándola en su cuarto cuando llega el hermano pues a través con la ayuda de los gritos de la hermana pues el vato le dice oye que chingos estás haciendo en el cuarto perdón en el cuarto de mi hermana porque la estás espiando y el amigo le dice lo puedo explicar lo puedo explicar o sea como que el vato está ahí por alguna razón o nada más por andar de morboso como fisgozón morboso como el homero cuando ya sabes la jalea de las jaleas y la madre está ahí por algo está tratando de averiguar ciertas cosas ahora resulta que este muchachito es medio hacker y le pone un micrófono a la familia de este vato pues de la que este vato es de la crema innata de la alta sociedad de los ángeles ya sabes verbeligidos y la chingada güey tiene su jeep del año güey tiene su propia cancha de básquetbol en su casa y la madre pues nos damos cuenta que la familia está mezclada en unas situaciones medio turbulentas en unas situaciones de la alta sociedad y es de aquí donde radica el nombre de la película donde implican vaya una especie de orgías una especie de sacrificios sexuales que los mismos papás están orillando a la hermana a ser parte de ellos y es donde empezamos a adentrarnos en las situaciones turbulentas en las situaciones oscuras que abrazan esta película que como te digo perdón tuve que cortar el video porque sonó la alarma no sé porque si cabe aclarar que que grabo con el celular les comentaba sobre la trama que en cierta manera puede resultar aburrida pero ojo ojo si les empieza a aburrir y yo sé por qué podría aburrirlos porque es algo predecible o siento que le dan muchas vueltas a la misma cosa y empiezan a estirar el chicle empiezan a estirar la liga créanme que los últimos 20 minutos 25 minutos vale la pena y como yo soy muy buena onda descubrí que la película está gratis y está en castellano aquí mismo en youtube y te la voy a dejar aquí pero ojo te recomiendo que no busques absolutamente nada de la película en google en las imágenes de google ni nada para que tenga mayor impacto en ti si y una vez que la veas vengas aquí a este vídeo y me comentes cuál fue la escena que más te impactó la escena que se te quedó grabada cabe aclarar que toda esa ese festín es toda esa orgía sangrienta toda esa orgía succionadora ni siquiera sé si existe esa palabra de la parte final de la película que cabe aclararlo pues hay partes muy tontas hay partes de esas típico de que no sé estoy rodeado de personas que quieren acabar conmigo y con dos pataditas que doy con dos manotazos que doy ya me zafo y ese tipo de cosas hazlas a un lado o sea haz a un lado todo ese tipo de situaciones tontas del argumento situaciones este que tienen que suceder nada más para que la historia fluya esa situación es bastante conveniente hazlas a un lado estamos hablando de serie B si ahora el guión está pues no está muy bien escrito déjame decirte pero créame que los últimos 20-25 minutos de la película representan muy bien al género al género de este terror con los cuerpos deformes este terror donde pues básicamente utilizaban animatronics que si es cierto hoy en día a lo mejor te parecen un tanto falsos pero tenemos que ubicarnos la película fue hecha hace 21 años güey creo que era pues bastante cabe señalar que hay que darles hay que darle mérito a los artistas que hacían de manera rupestre de manera artesanal todos esos efectos especiales prácticos para que los para que los cinéfilos de aquella época trataran de que se creyeran lo que estaban viendo si son animatronics luego luego se les ve la diferencia en la cara o sea la piel el color de piel como cambian es algo vaya que ya va dentro del paquete de la serie B y no nomás de la serie B o sea podemos ver Terminator la primera donde se ve claramente cuando es un robot no de Schwarzenegger podemos ver incluso en Starship Troopers una película de la cual hablé hace poco que se ve el animatronic perfectamente cuando le pegan los balazos al soldado que se quita el casco pero bueno esto es lo que te quería decir son bastante disfrutables los últimos 20-25 minutos de la película y están basados en las pesadillas de Brian Yusna aquí te voy a hacer un spoiler de 30 segundos si no has visto la película acá te la dejo o acá anclado en un comentario aquí abajito ve a verla y después vienes y me comentas el spoiler es muy rápido y es muy básico resulta que esta película bueno el resultado la resolución tenía que ver con una secta religiosa pero el autor Brian Yusna dijo no no quiero la secta religiosa vamos a meterle mejor a los aliens y eso es a ese factor que Brian haya metido a los aliens en esta película es para mí como que la cereza del pastel de la serie B muchachos es lo que tengo que decir acerca de The Society o la sociedad es una película que yo recomiendo como curiosidad es una película que yo recomiendo si eres fan de la serie B y si eres fan de este género del body horror como te digo cuyos representantes es en lo más mainstream entre comillas tenemos a David Cronenberg y un poquito más abajo del iceberg tenemos al buen Stuart Gordon que abandonó este planeta y nos dijo adiós nos vemos espero que no me haya extendido en este video tanto como lo hice con el Starship Troopers que la verdad no es mi intención hacer videos tan largos si eres nuevo en el canal suscríbete y bla 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 comparte lo que dicen los demás youtubers yo no me considero como un youtuber como tal pero bueno nos vemos gracias y hasta la próxima bye morros gracias y